Trae la representación de un aliado de los organismos operadores del señor gobernador Quirino Daz, ya que con su experiencia en gobernador, por haber sido diputado federal y secretario de la Comisión de Agua Potable del Congreso de la Unión, pues hemos encontrado los organismos operadores un aliado indiscutible para desarrollar de mejor manera nuestras funciones. Felicitar a Liliana y a su equipo de trabajo por este esfuerzo que en tan corto tiempo nos está dando tan buenos resultados y nos permite también a los organismos pues tener un encuentro donde podamos intercambiar experiencias que nos sirvan para mejorar nuestro desempeño de manera permanente. Agradecerles a todos los participantes, a nombre de nuestro presidente municipal Jesús Valdés, desafortunadamente con mucha anticipación él tenía agendado un encuentro con su homólogo del estado de Arizona en su incansable búsqueda de recursos en base a las relaciones para aterrizarlos a Culiacán y siempre pues buscar que las cosas mejoren y tener más herramientas para dar mejores resultados. Aquí en el municipio de Culiacán el presidente municipal por esa razón no se encuentra presente, hoy en la mañana tuvo que salir, me encargó de manera muy especial que les tramitiera el saludo, su solidaridad, su reconocimiento para que en este evento tenga lo mejor resultado posible. Gracias. 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 Gracias.